Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este jueves 13 de abril, año 2023. Leemos hoy, continuación del Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, hoy, los versículos 35 al 48, dice la Palabra. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surren dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Faltenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónito, les dijo, ¿quieren ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Con el tiempo que tenemos y si empezamos a enumerar los distintos elementos, sea con la palabra, con los versículos, las expresiones, los gestos, los personajes que van apareciendo, todavía estaríamos en la Pascua de Resurrección del próximo año y hasta el 2050 y el 2100 y no terminaríamos con este solo texto, de decir las cosas que pueden surgir y todo lo que hay escrito sobre estos textos bíblicos y de manera especial esta que es la continuación que ya decíamos de los discípulos de Maus. Vayamos a lo que creemos que hoy hemos de señalar. La experiencia que van a tener del resucitado, las apariciones, se aparecen en carne y hueso, vean, toquen, y es importante que la presentación que va a hacer Jesús no es un Jesús rimbombante, lleno de centellas y luces psicodélicas especiales, sino el Jesús común de todos los días, el que caminó con ellos para arriba y para abajo, es el que está estando presente, válganos la redundancia, con ellos en esta nueva ocasión. Y le va a decir paz a ustedes porque todavía están los temblores internamente, todavía hay convulsiones, apenas han pasado tres días de estas cosas, como le decían ayer, hace tres días, hace dos días que ocurrieron estas cosas, nosotros esperábamos. Pues ahora la persona de Jesús y ante el sentido de estar atónito, estupefacto, viendo lo que acontece, Jesús va a pedir comer delante de Dios y come. Es un signo palpable, visible, tangible, si queremos, para que sepan que ciertamente es Él. Pero de todo ello quisiera quedarme rápidamente en este texto que dice, dicho esto le mostró las manos, los pies, está traspasado, y como no acababan de creer por la alegría, no acababan de creer por la alegría, eso es como decir, ¿se parece a Él, es Él? ¿Le preguntamos? No, no, no le preguntamos. ¿Por qué es Él? ¿Pero tú estás seguro que es Él? Sí, es Él. Es esa alegría que no se puede contener en los labios, es una alegría que desfila hasta por los poros, es una alegría que le hace cierta esta presencia, que no es una falacia de la mente, que no es una tergiversación, es una experiencia fundamental de encuentro con Él. La alegría no le cabe en el pecho, ni en el corazón. Buenos días, la palabra en la mañana. Buenos días, la palabra en la mañana.